Bueno, me inicié en Taekwondo cerca de 1985, 86 más o menos. Yo tenía problemas respiratorios, entonces fui al médico y me recomendó que hiciera artes marciales o natación. Bueno, había arrancado con natación y bueno, no funcionó en el sentido que me seguía enfermando cada vez más. Cuando empecé Taekwondo empecé a mejorar en la parte respiratoria y empecé con Roberto Álvarez en la Sociedad de Fomento Villalida en San Justo y me empezó a gustar. Primero lo hice como, bueno, como un complemento para mejorar mi salud y después a medida que pasaban las clases me empezó a gustar cada vez más. Es como que encontré mi lugar y bueno, a partir de ese momento ya tomé el arte marcial no solamente como un complemento para mejorar mi salud, sino como un medio de vida. Lo necesitaba porque me daba cuenta que cada vez estaba mucho mejor en cuanto a la salud. Bueno, ese profesor después dejó y con el tiempo empecé a buscar, bueno, otros horizontes y desde 1988 estoy en el Instituto Poulshambé, cuyo máster seño es el máster seño Jacinto Rivera Octavo Dan, que es mi actual profesor, director del Instituto Poulshambé y presidente de ATE. En cuanto a la especialidad que más me gusta en Taekwondo, bueno, como practicante siempre fue la parte de combate. Siempre me gustó participar de los torneos de combate, pero bueno, a medida que fui subiendo en graduación, cuando me recibí de cuarto Dan, no se podía competir como cuarto, después me recibo como quinto, no se podía o se podía hasta cuarto, me recibo como sexto, se podía hasta quinto, y así sucesivamente. Así que la parte deportiva terminó cuando llegué a Tercer Dan, fue muy bien, he participado de selectivos y demás, así que bueno, eso siempre me encantó. Pero lo que más me gusta de Taekwondo después encontré la faceta de la enseñanza, ¿no? El poder transmitir lo que más me guste, lo que más me apasiona, que es el mundo de esta maravillosa arte marcial, que es el Taekwondo. Así que eso es lo que más me gusta, poder ayudar a los chicos en cuanto a la disciplina, en cuanto a valores que uno le transmite y que colabora con los valores que ellos aprenden en sus casas y que aprenden en el colegio, ¿no? Así que bueno, lo que más me apasiona es el mundo de poder enseñar y poder, a través de la enseñanza, lograr contagiar a muchos alumnos que después con el tiempo se convirtieron en fabulosos instructores de Taekwondo. En cuanto a cómo comencé mi carrera de umpire, bueno, primero trabajando en el Instituto Pujambe, pasando por las diferentes funciones de juez de esquina, árbitro y luego jefe de mesa. Después en 1997 trabajé en el centro argentino, los torneos que se organizaban en Mar del Plata, a cargo del máster senior, hoy en día Omar Merodio. Y bueno, ahí ya después empecé a trabajar en torneos selectivos, torneos nacionales. Luego en el 2011 acompañé a la alumna de mi hermana, Belín Pérez Lindo, al primer mundial que participó en Nueva Zelanda. En el 2012 la acompañé a Brighton y a partir del 2013 le dije que quería hacer mi carrera de umpire, que quería estar del otro lado, que íbamos a seguir viajando juntas, pero quería conocer el mundo del arbitraje. Y la verdad que estoy súper feliz. Empecé a hacer un montón de cursos de capacitación para ser cada vez más profesional. Y le agradezco al máster Benzaquén, que me dio la oportunidad y me contagió esa pasión que él tiene por el arbitraje. Y bueno, a partir de ahí coseché una cantidad de amigos increíble y ya llevo nueve torneos ininterrumpidos, trabajando entre Copa del Mundo y Mundiales en el medio panamericanos, sudamericanos, torneos virtuales y demás. Continuando con el mundo del arbitraje, bueno, lo que más me gusta es trabajar como presidente de jurado. Tuve la oportunidad de trabajar en la Copa del Mundo que se realizó en Australia, en Sydney. Me dieron la oportunidad, confió en mí, bueno, no solo el máster Benzaquén, sino el resto de los miembros que componen el comité de umpire BITF. Y después volvieron a confiar en mi trabajo y pude trabajar en el último mundial en INSEL en Alemania, también como titular de presidente de jurado. Esa función me encanta. De hecho, también trabajo en esa función, en los torneos sudamericanos, panamericanos, en los selectivos. Bueno, esa es la función que más me gusta. Actualmente estoy por representar a Argentina como una de las umpires que va a trabajar en este mundial que se va a realizar en forma virtual del 5 al 19 de septiembre, que lo organiza ITF. Y tiene tanta importancia este mundial virtual como un mundial presencial. Bueno, yo doy clase en la Sociedad de Fomento Villa Álida, lunes, miércoles y viernes, de 20 a 21 horas. Y de 20 a 22 horas los viernes para los danes. Y esto queda en San Justo, en la calle Centenera, 33-33. Así que, bueno, feliz con lo que hago. Espero que les haya gustado mi aporte y que, bueno, sigan practicando este maravilloso arte marcial.